Más familias siguen llegando, más amantes de las flores, de una exposición que es gratuita Y que se renueva todos los días con más variedades de flores Pero no solamente una de las entradas en las que estamos, de esto se compone este gran encuentro de las flores Sino que también en la parte de afuera, sobre el parque de las luces, pues también se encuentran estos emprendimientos Estos sueños, estos empresarios que hacen parte con dos carpas que hay acá muy bacanas Miren, a este lado y al otro lado, pues también está allá en los eventos del Libro Medellín En donde se encuentran pues también estos emprendimientos y estos detalles también para todos nuestros amigos y nuestros visitantes ¿Cómo está? Feliz tarde, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? Beatriz Valdés Beatriz, ya le hice un daño, vea No, 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 ya me lo llevo pues, yo me lo llevo, yo me lo llevo ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo se ha sentido en esta feria? Muy bien, muchas gracias ¿Qué tal la gente, el recibimiento, salir de estas bellas flores y encontrarse también con este bello emprendimiento? Y si yo soy de esta bella ciudad, qué más le puedo decir ¿Qué tal la gente ha sentido en esta feria? Bien, yo estoy como acostumbradita y aquí me gustas, me ha tocado ya varias veces acá y es muy chévere ¿Mucha gente en estos días? Pues iniciando hoy no ha habido tanta gente, apenas como que está llegando ¿Qué tiene usted acá para ofrecernos? Cuénteme, a ver Todos los productos míos son elaborados a mano, tengo bisutería elaborada en mostacilla, en miyuki, piedra natural y todo este tejido a mano ¿Cuántas horas más o menos una pulserita se puede llevar? No, depende, porque o será la habilidad o la agilidad, entonces me puedo demorar media hora en una pulsera de estas, pero en los aretes si me puedo echar por ahí dos horas No, 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 usted tiene mucha agilidad en este caso, entonces, ¿qué es lo que la gente más le pide? Todo, no hay discriminación por esto o esto, todo gusta, depende el gusto de cada persona Si a ti te gustan solamente las pulseras de piedra natural, lleva solo pulseras de piedra natural Pero las mujeres casi siempre se van por los aretes grandes, entonces es como relativo Dependiendo de la ocasión, del momento y todo esto Venga, ¿qué florecitas a usted le gusta? ¿Qué ha visto aquí que le haga la atención? Todas, 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 todo lo que tiene que ver de Medellín es hermoso Hágame entonces usted una invitación a la gente que, de pronto está como, ¿será que voy, no voy? Es que en el centro, no, 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 sáquelos ustedes de la casa para que vengan toda esta semana Vea, es que se pierden ver lo más hermoso de Medellín, ver el jardín que hay aquí en el edificio Vázquez Es un jardín espectacular, que entonces todos deberían de venir a verlo Y no solamente eso, de una vez pasan, disfrutan de las artesanías, conocen los artesanos de Medellín Hay sitio de artesanos, de comidas, entonces no se pueden perder, venir a la Feria de las Flores Muchísimas gracias por acompañarnos A ustedes Entonces, ahorita, muchas gracias, ahorita hacemos la comprita, vea, esta es la pulsera que Mauricio se va a llevar entonces ¿Cómo se llama esa? Esa, Ojo de Tigre Ave María, Ojo de Tigre sale pintado en este caso entonces Vea, son muchísimas las artesanías, muchísimas gracias por acompañarnos Son muchas las artesanías, muchos los recuerdos que también, si usted tiene familiares que nos estén visitando Si tiene todo el parche completo, pues de una vez véngase para acá Aquí tiene el regalo, el souvenir perfecto para llevar entonces, después de visitar este Vázquez Que se viste de Feria de las Flores y sobre todo de unas flores muy hermosas Como estas artesanías que también se puede llevar para su casa Entonces, ahí está el parche perfecto para que disfrute en este lunes de Feria de las Flores Y recuerda que este parche se extiende hasta el domingo 6 ¡Gracias!